Esta noche bajo un cielo lleno de estrellas Te he conocido, todas las sombras de mi vida ya se han ido Y solamente estás tú, aquí conmigo Te encontré en mi camino de amargura Tengo ansias de amar, tus lindos ojos miran De tus labios quiero yo besar Hasta hacerlo sangrar Porque hoy tengo ansias de amar Música Te encontré en mi camino de amargura Tengo ansias de amar, tus lindos ojos miran De tus labios quiero yo besar Hasta hacerlo sangrar Porque hoy tengo ansias de amar Yo tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Te encontré en mi camino Hoy tengo ansias de amar, amar Yo tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Tenerte a mi lado, tenerte a mi lado Adorándote una noche más Yo tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Solo contigo me siento así Solo contigo me siento así Pasión nada más Yo tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Yo tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Eliminaste la tristeza en mi vida Y ahora contigo yo solo siento felicidad Yo tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Sabes que es la verdad, no te lo niego Con ti me muero Yo tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Cariñito corazón, mi cielo Te quiero por toda la eternidad Hoy tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias de amar Hoy tengo ansias, yo tengo ansias Hoy tengo ansias, yo tengo ansias Gracias.